...lo miran con la espalda... ...en nombre de nuestra fanaticada... ...le damos la gracia... ...y Atlántico FC... ...compartir en un momento primero... ...la satisfacción de conocerlo... ...Darlos Martínez de Atlántico FC... ...por que me agradecemos... ...la saludar Dios... ...la familia, al profe, a... ...compartir en un mundo... ...que nos apoyaron... ...cuando estuvimos jugando en... ...en Trilidad y Tobago... ...que sentimos un apoyo cálido... ...como si estuvieramos jugando... ...a la selección nacional... ...L CASI DUDIERA! Gracias a ti. Estabamos con ellos a su Dios y quiero dar gracias a Gordy, a Chávez y a Consuelo de Sinaldo que yo soy nuestro padre de ese cofeo. Gracias a ti.